Hoy es el día 13 del 7, algún supersticioso, si no os habíais quedado en casa ¿no? Bueno, pues bienvenidos todos y hoy tenemos un tema, podría ser para muchas personas quizás un tema conflictivo, pero el mero hecho de que estéis aquí significa que venís con una mente muy abierta, la vida después de la vida. En algunas culturas, sobre todo las culturas en el oriente, ese es el pan de cada día, o sea que en el oriente cuando estudia ahí en Vietnam pues ya hacen altares especiales para sus muertos, sus familiares porque consideran que siguen su camino y que no es un aquí se acaba y nunca más ¿no? Aquí en España la tradición es más bien católica y muchísimas personas no creen que haya nada. Cuando uno se muere ahí se acaba ¿ok? ¿Alguien aquí todavía cree que sea así? ¿No? Porque si no, creo que no es tu charla. La vida después de la vida. Desde que yo era muy pequeña siempre sentía que tenía que haber algo más, que no me conformaba con ser Susan Powell, una niña viviendo en la sociedad en Irlanda del Norte, hacer una vida como todo el mundo, en un pueblo de 20.000 habitantes, de los cuales a mitad son vacas, una Heidi total ¿no? Y miraba a la gente pasar por la catedral del pueblo, que se casaban, estiraban el arroz, los pétalos, el confeti, tenían 5, 6 o 10 hijos, como se hace en Irlanda, se hacía la visita el fin de semana a los abuelos y hasta jubilarse. Los hijos crecían y cuidaban de los padres. Y yo pensaba, no puede ser solo eso. ¿Y qué pasa después? Y me acuerdo que me quedaba mirando por mi ventana, cuando mis padres me acostaban súper temprano, incluso seguía siendo de día, y miraba y miraba al cielo y pensaba, ¿hay algo más? Yo quiero que haya algo más. Y algo dentro de mí decía, Susan, esto es solo una continuidad de lo que ha habido una larga existencia. Tenía muchos sueños, de palacios, de castillos, de espadas, de guerras, de princesas, de reinas, de amores, de desamores, muchas historias de lo que podía parecer para cualquiera, eran cuentos, ¿no? De mi fantasía. Pero para mí eran tan reales. Y me despertaba y pensaba, ¿y si fuera verdad? Pero lo que pasa es que nunca lo compartía con mis padres, con mis hermanos, porque me sentía tan sola en ese aspecto. Cuando vine a España, y vine con esa sentencia de muerte encima, empezaba a plantearme, ¿y qué pasará si me muero? Aunque al mismo tiempo pensaba, pues si no tengo tiempo para morirme, tiene que haber algo más, yo sé que he venido para hacer algo. ¿Cómo que se acaba esto? Y decía, no, yo no voy a creer eso. Y ahí empezó mi búsqueda. Pero al mismo tiempo buscaba la vida, buscaba el sentido de la vida. Y al mismo tiempo buscaba el sentido de la muerte. ¿Qué pasa cuando te vas por ahí? Recuerdo que leía libros sobre el tema. Me parecía fascinante. He visto un libro que hace muchísimos años, que he visto la luz. Y un libro de un autor que se llama Betty Shine, que es un tipo de vidente. Y me fascinaba esas historias de cuando uno se muere, y se va al otro lado, se va por el túnel, y viene de vuelta, y lo cuenta todo. Pero lo curioso, en este tiempo que he estado en España, he conocido a varias personas que han muerto y han vuelto. Por lo tanto, confirmaban mis inquietudes y mis propias teorías sobre lo que podía pasar. Pero en Irlanda, cuando yo estaba en la universidad, estaba comprando por la ciudad de Belfast, y tuve una experiencia delante de una tienda. Estaba mirando un escaparate y me sentí morir. O sea, que de repente no podía respirar, pero no era un ataque de asma, no era nada. Y recuerdo que me voy, me siento en el suelo, nadie percató nada, se percató de nada. Me siento y sentía que me salía de mi cuerpo y simplemente decía, no, 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 todavía no. ¿No? Y de repente, vuelvo a entrar en mi cuerpo, y digo, vale, vale, ya está, lo voy a hacer bien. Venga, prometo, ahora sí que lo voy a hacer bien. Porque sentía que perdía mi tiempo, que había algo que todavía no había pillado esto de vivir, ¿no? Que faltaba algo. Y esa experiencia me marcó y le perdí el miedo a la muerte. ¿Vale? Yo no sé bien, bien lo que había pasado ahí o por qué en ese momento. Más adelante, sí. me di cuenta de que me había muerto muchas veces en la misma vida. ¿Vale? Pero no era consciente de que había sido una muerte. Es una muerte de un microsegundo. Y vuelves. ¿Cómo se entiende eso? Cuando te vas a la cama, te vas a dormir y aparcas la mente, el cuerpo se descansa, el sistema nervioso se pone en off, apagado. tu otro cuerpo que se llama el cuerpo mental, ese cuerpo etéreo, ese cuerpo, ese espíritu, ese alma, se va de viaje, sale, sale de tu cuerpo físico y tu cuerpo físico se queda muerto. Alguien puede venir, te coge el brazo y hace así, blum, se desploma. No estás. ¿Habéis visto la cara de un niño cuando está profundamente dormido? ¿Vale? ¿Y qué pasa? No hay nada. Se puede caer el mundo encima y no se despierta. Está completamente ido. Pues ese cuerpo mental viaja, está por ahí, en otros mundos o está cerca. Cuanto más cerca estás de ese momento de estar despierto, o casi despierto, está bastante cerca. Pero cuando ya te has ido puedes estar en otro universo, en el universo. Cuando aprendes a dormir de forma consciente y te acuestas diciendo quiero viajar en el universo para aprender, puedes despertarte por la mañana y recordar ese viaje. entonces somos seres multidimensionales. ¿Qué pasa cuando una persona se muere? Cuando se muere definitivamente. Primero, recuerdo una experiencia de un amigo hace muchos años, fue uno de los primeros amigos que me explicó su experiencia. Se llama Alfonso, era un gran motorista y se murió en una curva. Se fue por el túnel, llegó al otro lado, un familiar le habló y le preguntó ¿de verdad? ¿Que ya está? ¿Te vienes con nosotros o te vas de vuelta? y se quedó estudiándolo como diciendo pues venga pues si vuelvo puedo arreglar esto, mira que no he salgado esta cuenta, bla, bla, bla y Alfonso decide volver. Y cuando vuelve, como suele pasar con muchas personas que se van al otro lado y vuelven, vuelve con unas capacidades psíquicas, como una clarividencia más pronunciada. Viene con una sabiduría un saber de algo que antes no eran conscientes. Y Alfonso, pues mira, tenía esa capacidad de viajar en el tiempo. O sea, que podía adelantarse a su mente unos cuantos minutos que le permitía hacer las curvas sabiendo lo que había al otro lado. Sin peligro al tener un accidente porque ella podía entoblarse todo lo que quisiera sin chocar con nadie. Pues tuve largas conversaciones con Alfonso y me explicaba sus experiencias y estábamos sentados en una terraza y me decía ¿ves ese señor ahí en esa mesa? Ahora se levantará y se irá al bar. Medio minuto más tarde el señor se levanta y se va al bar. Ahora su señora va a abrir su bolso y va a sacar un no sé qué. Y yo lo veía todo con una gracia como diciendo ¿ahora de qué me va a decir a mí? Cuidado aquí porque no puedes tener secretos. Y me quedaba fascinada por su experiencia. Él vivía ahora con una nueva visión, una nueva percepción y te hace pensar ¿cómo hace eso? tenemos esa enorme capacidad de poder adelantarnos y adelante o ir atrás. Cuando te vuelves consciente empiezas a perder ese anclaje a lo que es puramente tres dimensional y empiezas a fluir dentro de ese espacio tiempo-espacio te mueves de otra manera te adelantas a ti mismo sabes cómo tomar decisiones todo es menos rígido y se vuelve más fluido. Otro señor se murió y se fue al otro lado cruzó ese túnel y en ese túnel te puedes encontrar con personas conocidas o no conocidas pero ese túnel ¿qué es? no es más que un agujero negro ¿ok? porque así es como viajamos ¿qué son vuestros chakras? son agujeros negros somos un total de agujeros negros entonces un agujero negro gira ¿ok? entonces por eso podemos entrar y salir en multidimensiones a través de agujeros negros que transforman transmutan todo ¿ok? entonces te vas por ese túnel lo que llaman el túnel agujero negro se va al otro lado y se encuentra con lo que él entiende como el padre y él dice el padre me decía se murió de un infarto ¿no? ¿qué haces aquí? ¿qué hemos quedado para más adelante? además que cuando vengas vamos a hacer un banquete para celebrar el trabajo bien hecho y este señor decía ¡ay! no me hagas volver ahí abajo otra vez que eso es muy duro vivir ahí en el planeta Tierra y dice pues esto es lo que has buscado lo que has pedido lo que hemos en lo que hemos quedado ¿ok? entonces vuelve atrás nos explica su experiencia vuelve a morirse y dice te estás adelantando vuelve para atrás ¿no? finalmente se murió y feliz con una sonrisa en la cara hace poquito hace cuestión de un par de meses pero ella estaba pidiéndolo a gritos como diciendo ya he hecho mi trabajo y se va feliz ¿ok? entonces ¿qué pasa? cuando uno se muere definitivamente morirá y vivirá la experiencia según su creencia mental si tú en tu vida has vivido con miedo y has vivido con la creencia de que hay un infierno o un purgatorio o de que hay un juicio final en tu muerte vas a experimentar exactamente lo que has pensado lo que has vibrado lo que has vivido con tus pensamientos en vida ¿ok? si tú no crees en un dios o no tienes ningún tipo de creencia religiosa y temes la muerte pues vas a seguir viviendo en una dimensión lo que llaman la cuarta dimensión con ese mismo miedo tal como vives será tu experiencia de muerte si tú crees que después de la vida no hay nada no te vas a ir a ningún sitio lo que llamo yo casa que es volver a tu programa entonces una persona se muere y se queda en la cuarta dimensión y se quedará purulando por su casa o en lugar donde haya muerto y ahí se queda con sus familiares sus amigos o en ese lugar y acumulará amiguitos y vivirá y vivirá la muerte y su estado de muerte sin tiempo sin espacio pensando que está vivo al igual como habréis visto en la película el sexto sentido es real ¿ok? si tú temes algo lo vas a vivir como esa experiencia hay otra película que es más aliada de los sueños que es así tal cual ella se suicida o no me acuerdo la historia o se muere ella y vive el infierno su versión del infierno ¿vale? y su marido intenta rescatarla ¿no? pero es tal cual vives cuando se mueren los niños y luego vuelven se explican las historias según como se les haya explicado si a un niño le explicas que hay ángeles pues cuando se muere se le recibirá un ángel pero si a un niño le explicas que pues cuando te mueres hay vas a ver muchos ositos de peluche pues se va a encontrar con ositos de peluche ¿entendéis? si quieres morir en paz ¿qué es lo que tienes que hacer? vivir en paz yo cuando me preguntaba esos terroristas suicidas ¿vale? piensan que cuando se mueren por su labor porque les prometen que cuando te mueres vas a tener 100 vírgenes bueno y lo hacen con ese propósito porque es su regalo por servicio a su país cuando hacen ese trabajo ese acto terrorista y se suicidan luego se encuentran con el marrón digamos al otro lado y se dan cuenta de su error ¿ok? y ahí se quedan no puede irse ¿ok? han despreciado ese regalo digamos de Dios de la vida de la energía pura ¿ok? entonces la vida después de la vida la vida después de la vida ¿cómo deberíamos morirnos y cómo deberíamos continuar después? hemos llegado a este mundo con un propósito evolucionar crecer vivir ser felices multiplicarnos estar vivos pero este lugar es un paraíso en nuestra evolución el planeta Tierra es un lugar de vacaciones o sea que en tu evolución de 800 millones de vidas que llevas desde que todo esto se creó decidimos tomar un descanso y en este descanso nos han regalado el planeta más precioso de todo el universo y visto desde fuera lo que es la belleza del planeta Tierra es incomparable con cualquier otro planeta en nuestro sistema es incomparable lo que pasa es que nos hemos perdido en la ilusión estamos aquí viviendo una programación impuesta pero digo siempre nadie te puede manipular si no se lo permites si tú dices yo voy a vivir la vida que yo elijo vivir dentro o fuera del sistema es igual pues entonces voy a ser un ser libre un ser divino un ser soberano con todo mi poder para co-crear el tipo de vida que yo quiera vivir y es fácil hacerlo pero hay que pasar por una desprogramación ¿cómo se muere la gente en este país? sin ir más lejos ¿cómo se muere? si un médico te dice te quedo una semana ¿cómo te quedas? que me voy que voy que voy a hacer una fiesta ¿vale? ¿cómo nos sentimos? bueno hacemos una fiesta ¿no? con la música y todo ¿cómo te quedas? ¿qué es lo primero que te pasa por la cabeza? ¿la hipoteca? ¿quién va a pagar la hipoteca? ¿cómo te sientes? venga te dicen te queda una semana ¿qué haces? te quedas descolocado total la primera impresión te quedas descolocado vale seguro ok ¿y te lo crees o no te lo crees? no ¿o sí? medio, medio ¿te lo crees pero no te lo quieres creer? ¿sientes miedo? de repente empiezas a cuestionar ¿hay algo más? ¿sí o no? ¿y cuando me muera? ¿te preocupas más por cómo quedan los demás? que no por cómo te quedarás tú ¿no? ¿y qué van a hacer sin mí? en ese momento te sientes tan increíblemente imprescindible ¿sí o no? ¿qué van a hacer sin mí? pero cuando te mueres todo va a seguir igual o mejor según ¿qué tipo de petardo ha sido en tu vida? no te digo ¡oh ya se ha ido! alegría ¿sabéis lo que hace en mi país cuando se muere alguien? montan una fiesta bueno una borrachera se llama The Wake curiosamente The Wake significa el despertar es la excusa para beber gratis nada más ¿no? entonces todos dicen ¡ay! que se ha muerto Pedro en el pueblo dice sí ¿y a qué hora es la fiesta? y todos se ponen con el traje oscuro van ahí te acompañan el sentimiento sí, sí, sí bueno venga muy bien sí, sí muchas gracias toma un whisky una cerveza sí la fiesta el gran buff y cuanto más se vayan emborrachando más van hablando del muerto mira que era majo ¿te acuerdas de aquella vez que hicieron y van saliendo todas las anécdotas y solo pasan pipa ¿no? ¿aquí qué pasa? al revés al revés tienes que poner cara de seriedad pobre ¿y cómo estás? bueno mira a ratos a días ¿no? bueno están pensando pues qué bien me he quitado esto encima que era uno ¿ok? hay que hacer el papel en otros países ¿qué hacen? o vas ahí a la India hay toda una preparación también en Vietnam hay toda una preparación durante lo que es el proceso de funeral incluso respetan ese tiempo ese mes porque en los países orientales son conscientes de una cosa de aquí no se sabe cuando una persona se muere tiene hasta un máximo de cien días en total para poderse marcharse solo ¿ok? cien días para vivir un poquito la muerte de forma consciente a ver qué hacen con la herencia a ver cómo se pelean a ver quién llora quién no llora lo que sea a ver la fiesta que montan a ver cómo viven sin mí tiene todavía una vibración de lo que era antes su campo magnético unido al cuerpo físico ¿ok? sigue ahí ese motor con suficiente chute para luego decir ¡buah! pues se acaba a los cien días hasta los cien días puede decir bueno ya lo he visto suficiente me voy a casa o lo que llamo yo vuelvo a mi programa que de dónde voy a reprogramar mi vida o sea que ¿cuál traje me voy a poner habiendo dejado este? pero pasados esos cien días ya no tiene ese alma esa fuerza ese chute para poderse marchar solo y necesita ayuda ¿ok? entonces ¿qué tipo de ayuda necesita? alguien que tenga una alta vibración para poder ayudar a que ese alma tenga esa luz para marcharse ¿cómo se puede conseguir eso? una persona que sepa rezar de verdad con muy alta vibración hoy en día ¿quién sabe rezar de verdad? que no sea recitar como un loro ¿quién reza hoy en día? la gente que está cerca de su muerte la gente anciana que se están preparando ya para marcharse a ver si después de toda una vida se van preparando o van haciéndose la idea o otras personas a través de técnicas o a través de otro tipo de conocimiento o con capacidad de trabajar a nivel multidimensional que puede recoger y ayudar a que esas personas se puedan ir a su destino su destinación ¿ok? y desde el otro lado ellos reconocen cuando se puede pedir ayuda a alguien los niños son tremendamente inocentes y lo ven todo ¿a que sí? ¿cuántos amigos tienen su amigo invisible? y dicen ¡ah mira! ¡bonito! ¡sí! ¿no? había una una película hace tiempo que había un señor que se había muerto ¿no? y que los niños lo veían y él jugaba con esos niños en esa otra dimensión ¿no? y él pues colaboraba y jugaba con ellos y movía las cosas pero claro nadie más lo veía y para ellos se reían a carcajadas y era una diversión pues eso es tan real en la vida pero ¿qué hacemos con esos niños? les decimos tonterías que no hay nadie que no lo ves que no hay nadie ¿qué tenemos que hacerles? escuchar ¿ok? escucharles que tiene sentido porque no están contaminados en sus mentes saben ver más allá de lo que vean los ojos físicos ¿ok? ¿cómo quieres programar tu muerte? sabes que tienes tu programa de vida en ese programa de vida ya te has puesto tu fecha límite pero no significa que vayas a alcanzar esa fecha es tu fecha máximo pase lo que pase tu vida no continuará a partir de esa fecha pero en tu programa como es todo hipotético pero si cojo la moto ese día de lluvia pillaré una placa de hielo y si he bebido un vaso de whisky pues entonces resbalaré y me moriré pero si la moto no arranca y no la puedo coger y me obliga a coger un taxi pues no moriré ¿me entendéis? es todo hipotético siempre hay diferentes decisiones entonces si quieres vivir un día más antes de dormir programa despertarte por la mañana mañana me despertaré y a las ocho de la mañana así no te vas a morir durmiendo si quieres un día más cada día de vida es un regalo ¿y quién lo sabe mejor? a el que le han dado una semana de vida porque en esta semana vive la semana más intensa de toda su vida porque sabe lo que vale cada día cada hora cada minuto o cada segundo porque mientras sigues respirando puedes seguir evolucionando y puedes mejorar tu evolución incluso si has sido asesino durante toda tu vida y en el último momento reconoces tu error te perdonas a ti mismo y dices ahora reconozco perdóname me perdono me perdono ¿ok? y esa persona puede tener una alta evolución estamos en pañales con respecto a la muerte no nos han enseñado a morir en occidente para nada más bien nos han inculcado el miedo por la falta de información ¿qué hacen esos investigadores con todos esos testimonios de personas que han muerto y han vuelto? no tapan todo no esconden todo porque la mayoría de sus experiencias son placenteras recuerdo el caso de cuando como en los últimos en las charlas sobre el karma como hemos tocado mucho el tema del aborto vi una señora que dijo que había abortado y que se murió en el quirófano se fue por el túnel se encontró con sus dos hijos abortados luego volvió a despertarse le reanimaron y se dio cuenta del error de lo que había cometido y estaba pidiendo y buscando la manera para liberar a esos hijos para que pudiesen volver a su propio programa para reencarnarse ¿ok? y da la suerte que vio el vídeo del karma y había encontrado la solución para liberar a esos hijos ¿no? había entendido entonces las personas que se mueren en paz se van en paz no se quedan por aquí como muchos se quedarán unos días o un mes o hasta máximo 100 días y se marcharán pero una persona que se muere en paz desea y acepta su muerte y con alegría se muere y se va enseguida ¿quién no se va? cuando una persona se muere y quiere morirse y la familia llora no nos dejes Pepe por favor quédate aquí protégenos cuídenos mímanos por favor y le pone flores le hace como una casita un nicho ¿no? nicho 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 le crea como una casita tiene un sitio donde quedarse ¿vale? y va y le visita y le habla ¿cómo se va a ir Pepe ¿no? si ya tiene una casa aquí ¿para qué tiene que buscarse otra? ¿y qué era Pepe? que cuando te mueres por obligación y compromiso con tu familia alguien te tiene que venir a recoger pero si Pepe está en la calle y tú te mueres te vendrá a buscar Pepe ¿y dónde te llevará Pepe? y dirás ¡oh Pepe! ¡qué gusto! aquí nos encontramos ¡qué guay! pues como yo te conozco me voy contigo no me voy con este ángel aquí que no lo reconozco me voy con lo conocido y Pepe se llevará a Martita y se quedarán juntos y luego se muere el abuelo pues van a recoger al abuelo y se le lleva con la familia ¿ok? y hacen su vida en muerte se acumulan crean su propia realidad lo que ellos quieren crear en esa dimensión y conviven con la familia ¿y qué pasa? si Pepe se murió de un infarto y Pepe tenía muy buena relación con un familiar irá irá yendo y viniendo de donde se murió siempre vuelven al lugar donde se provocó la muerte irá al nicho a la casita con las flores y el nombre y el altar y se quedará con ese familiar con quien tenía un vínculo muy especial ¿ok? pero si Pepe se murió de un infarto terminará enfermando a ese familiar por esa vibración por esa frecuencia baja y ese familiar terminará desarrollando la misma enfermedad que Pepe ¿ok? entonces esos síntomas y esa enfermedad de ese familiar no son suyos sino son de Pepe esa persona va al médico y dice me duele mucho el corazón que tengo taquicardias que no puedo respirar y el médico le hace el chequeo y dice no tienes nada estás perfecto hasta que finalmente termina desarrollando esa enfermedad y se muere igual que Pepe ¿cómo le ayudamos a ese familiar? pues tenemos que quitarle a Pepe de medio Pepe y toda la cola ¿ok? ¿cómo le hacemos esto? el reset durante el reset cuando hacemos el chequeo es un chequeo multidimensional creamos una muy alta vibración tenemos la capacidad de buscar la raíz del problema de la enfermedad de esa persona y en una gran mayoría de casos la raíz del problema es una especie de Pepe ¿ok? y cuando se elimina ese raíz del problema se recupera eso lo demostré imaginaros trabajando en una clínica con médicos y los médicos decían ¿cómo es que tienes esos resultados? porque claro compartimos pacientes ¿quieres que te lo demuestre? dice va venga te voy a regalar seis meses de mi tiempo y voy a trabajar como voluntaria en tu clínica con otros médicos y me haces una selección de pacientes conflictivos difíciles de curar sin supuesta solución para su salud ¿no los pasas a mí? y yo te pondré los comentarios te lo voy a demostrar seis meses estuve con ellos y muchos pacientes que pasaron por Reset se les daba la alta yo era un desastre para ese negocio digo si voy es con todas las consecuencias pero tuvieron que reconocer que lo que yo hacía era real un caso típico ¿no? una señora que llevaba veinte años sufriendo de dolores de cabeza siempre en un lado veinte años con acupuntura con homeopatía con pastillas con todo tipo de tratamiento todo natural pero veinte años con dolor de cabeza ¿y hago el chequeo? ¿y qué me encuentro? un familiar que había muerto por una embolia cerebral ¿ok? venga Reset esa señora nunca más tuvo un dolor de cabeza luego va y le echa bronca al médico diciendo aquí pagando veinte años y en cinco minutos me han quitado el dolor de cabeza ¿no? es ahí donde llegamos a tratar a la persona holísticamente a buscar la raíz del problema a trabajar a la parte multidimensional del ser humano y esa es la parte que en la medicina convencional ni se contempla ahora gracias a Dios que hay médicos que ya se están abriendo mucho más a esto y ya se está expandiendo esta información y incluso trabajan por ejemplo con la máquina quantum que ya es un paso ¿ok? que empiezan a contemplar cosas más allá de lo que puede medir una máquina en tres dimensiones ¿ok? empezamos ya a contemplar al menos cuatro dimensiones ¿quieres morir en paz? vive en paz ¿qué es vivir en paz? hacer lo mejor que puedas sin hacer daño a nadie fácil y cuando te toca morir morirte dices bueno pues adiós ¿sabéis que hay culturas? bueno son más bien pueblos indígenas ¿no? hay una tribu en África que viven hasta los 120 años ¿vale? sin enfermedades apenas pero conviven en comunidad y hay una hay un jefe de la tribu que es el que decide que si tienes permiso para morirte o no porque cada uno en la tribu presta su servicio a la comunidad y llega un momento que había un caso de un señor diciendo ya tengo 120 años ya ¿ya me puedo ir? y el jefe se queda y como déjame a ver que todavía te podemos sacar provecho en aquello que haces muy bien no sé qué bueno pues mira cuando acabas ese trabajito que tienes ahí en ese rinconcito damos por hecho que ya ha servido lo suficiente ¿no? y termina su trabajo y luego va el jefe y dice ¿ya me puedo ir? y dice pues venga espérate montamos una fiesta te hacemos la despedida y luego te mueres y lo hace y esa noche se duerme ya no se despierta eso es vivir y morirse consciente y como se mueren todos conscientemente se van no se queda ninguno colgado por ahí no infectan a los demás y cada uno tiene su fuerza tiene su salud para poder llegar hasta los 120 años o más si uno quiere ¿me entendéis? ¿ok? y este es el gran secreto de lo que hay detrás del ser humano ahora en el budismo ya entienden de lo que son vidas pasadas reencarnaciones ¿qué es reencarnación? es dejar este traje y lo cambias por otro porque de hecho no nos morimos somos eternos somos pura consciencia somos amor pero lo que hay aquí dentro en la mente estúpida es simplemente una programación en esta vida lo que hemos llevado a meter aquí dentro como software para vivir en esta parte del mundo dentro de esta cultura en esta sociedad muchas veces la mente es muy sucia está muy sucia pero ¿qué está pasando ahora? como está cambiando esa vibración la frecuencia está cambiando toda la estructura de la sociedad y toda la estructura física se está desmontando ¿y qué está pasando con la gente? ya está empezando a captar y sentir en multidimensiones que cuando las personas están empezando a relajarse y a ver más allá de la película que nos han vendido empiezan a tener ese tipo de experiencias empiezan a hacer proyecciones espirituales o viajes astrales empiezan a experimentar cosas en los sueños empiezan a ver dentro del cuerpo físico empiezan a atravesar paredes empiezan a hacer teletransportación empiezan a utilizar telepatía empiezan a ver el futuro el pasado empiezan a escuchar en multidimensiones o a ver otro tipo de seres existencias empiezan a ser conscientes empiezan a despertarse es muy desconcertante para la mente física ¿verdad? porque cuando nace esta mente no tiene nada dentro y lo único que puede haber aquí dentro es lo que uno se mete dentro porque cualquier idea porque cualquier idea o cualquier inspiración nunca nace de la mente estúpida ¿de dónde nace? del disco duro ¿y del disco duro ¿a qué pertenece? al cuerpo mental el espíritu el alma ¿ok? entonces esa inspiración es tu parte eterna esa información de otras vidas que se ha acumulado ahí dentro ¿sabéis lo que hay ahí dentro? que la gente pasa la vida buscando fuera alienar este el software meter todo aquí dentro como siempre dicen está todo dentro pues ves ahí deja los libros solo son ideas de otros seres humanos tu libro tu disco duro lo tiene todo pero tu disco duro es físico ¿no? es multidimensional ¿ok? expliqué en el vídeo de la multidimensionalidad del ser humano cómo utilizar los sueños para acceder a ese tipo de información ¿no? o a través de meditación ¿ok? las personas que también sufren una muerte violenta no estaban preparadas para morirse ¿y qué pasó? cuando una persona tiene un accidente digamos de tráfico no lo espera ahí se queda donde se muere se queda ahí y por la carretera si una persona bajo el efecto de alcohol tiene un accidente y se muere en una esquina ahí se queda y se queda muy sola le desea compañía y como el universo lo simil atrae a lo simil esperará a que pase otro borracho para distraerle para que le haga compañía dos muertos y estos dos pues empiezan a a distraerse y buscan más por eso pone en la carretera punto negro punto negro y ves si no hay mayor peligro porque hay un borracho va y da un volantazo sin haberlo pensado porque lo provocan entonces donde veas flores puestas en la carretera sabes que alguien se ha muerto entonces va subiendo bajando la rabasada aquí en Barcelona donde los motoristas también se lo han pegado mucho por ahí pues se acumulan entonces claro si no vamos a limpiar esas zonas pues es un sitio donde vaya muchos motoristas que pueden tener accidentes una persona que se muere por un suicidio no se va necesita ayuda para marcharse porque se da cuenta de su error nunca se debe juzgar a nadie yo recuerdo que en mi familia en Irlanda pues tengo un primo que se suicidó se tiró delante de un tren por pura desesperación y mis tíos estaban hablando de que desgracia en la familia en Irlanda se se habla mucho del honor de la familia en Irlanda al ser un país muy católico al menos en lo que es la práctica van a misa y luego van al pub a emborracharse y luego o sea que es la tradición la cultura pues estaban criticando que la familia se había practicado pues un suicidio yo estaba escuchando esa conversación y me acerco a mi tío y le digo ¿qué diferencia hay entre un suicidio rápido y un suicidio lento? dice ¿qué quieres decir? que al fin y al cabo es un suicidio y le digo tú fumas ¿verdad? dice sí es un suicidio lento porque eres consciente del peligro del tabaco ese día dejó de fumar me lo dijo años más tarde cuando coincidimos ¿te acuerdas de aquel día que me dijiste? dejó de fumar porque de repente fue consciente porque ese primo mío solo me puede imaginar qué valor necesito para hacer eso ¿ok? bueno luego se le pudo ayudar y para que eso no fuera también un trauma a nivel energético para la familia y que no dejará lastre en esa familia ¿ok? ¿cuántos de vosotros queréis moriros en paz? ¿todos? ¿ya habéis aprendido a vivir en paz? estáis en ello por eso habéis venido a la charla ¿no? ok os voy a dejar hacer preguntas ¿cómo que no nos dejan? ¿esto qué quiere decir? ¿no nos dejan qué? caballero acabas de decir no nos dejan sí, he sido yo ha sido tú vale sí pobre estamos bien ya fijados por todas partes no nos dejan a no ser que te vayas a no nos dejan ¿qué? con el pobre Manuel allá arriba de la montaña no nos dejan ¿qué? define pues nos dicen que tenemos que hacer que tenemos que tomar que tenemos que beber que te hagan no nos dejan vivir en paz ok no nos dejan vivir en paz ¿cómo puedes vivir en paz? perdonar olvidar y aceptar ya está así consigues tu propia paz no pretendas cambiar a nadie perdonar olvidar y aceptar esa es la fórmula para tu paz no des tu poder sobre tu paz o tu felicidad a otra persona yo voy a estar en paz hagas lo que hagas tú aunque me sabotees da igual no me compro tu historia mi historia es esta y mi canción es esta guste o no es mi canción y no me voy a morir quedándote quedándome con mi canción dentro y la voy a cantar aunque desafine es mi canción es mi historia es mi versión de la realidad y quiero que sepáis una cosa si decimos hay un planeta Tierra y yo estoy viviendo mi experiencia de mi versión de mi realidad en mi planeta Tierra ahí fuera dicen que hay diez miles de planetas Tierra porque ahí fuera en el cosmos no tienen números más grandes que diez mil y hablan de diez miles planetas Tierra si os digo que por cada habitante que hay en la Tierra y estamos hablando ya de seis mil millones ¿no? es mínimo seis mil millones de planetas Tierra en la realidad de cada uno yo estoy viviendo mi experiencia de mi versión del planeta Tierra y tú estás viviendo tu versión de tu planeta Tierra y podemos estar los dos aquí interpretando una vida aquí en esta versión del planeta Tierra y aquí puede pasar un terremoto y tú vives un desastre y yo vivo la bendita gloria según tu visión tu interpretación de tu realidad aquí porque cuando sales de lo que es la limitada versión de la tercera dimensión ves que esto no es nada ¿ok? y yo solo soy un pequeño fractal en tercera dimensión de lo que es Susan Paul a nivel multidimensional y tengo un trajecito prestado para vivir una experiencia física como ser espiritual en este puntito de nada en el universo y es un puntito de casi nada en el universo no es nada y aquí pensamos que esto es el todo somos muy chiquitines aquí es un fractal de nada ¿ok? pero si te identificas con ese pequeño fractal de nada ya estás perdido porque solo puedes gobernar tu vida y tu percepción de la vida con la mente estúpida con la programación dices ¿no nos dejan vivir en paz? ¿no? habla con tu mente apárcala tengo toda la paz del mundo ¿va? es mi historia pues un día quiero estar enrabiada ¡jo! que guay ¡jo! saco toda la mala leche me harto y digo ¡jo! que bien me he quedado ¿por qué? porque estoy viviendo la experiencia en la dualidad porque es lo que hemos venido a hacer aquí no está como santitos todo el santo día ¿no? que ay mira que bueno no sé qué hemos venido aquí a vivir experiencias de sentir cinco sentidos físicamente sentirte vivo en esta experiencia y no es nada es un ¡puff! en el universo si dices llevo 800 millones de vidas digo ¡fuuuuh! que son muchas ¿no? ¿qué es lo que necesitas? es el cupo que tenías que haber cumplido para estar cualificado para estar vivo en este planeta tierra o tu versión del planeta tierra para hacer vacaciones aquí en este paraíso al final de este ciclo que ya está acabando y si no has cumplido ese cupo no estás aquí o sea aquí y ahora somos seres altísimamente evolucionados tontos porque no lo sabemos ¿vale? y no hay nadie más en el universo con una más alta evolución que los seres humanos que los seres humanos dormidos aquí en el planeta tierra ¿ok? este es un lugar muy codiciado en el universo están haciendo cola ahí fuera para poder encarnarse aquí y en este momento que todos quieren estar aquí para vivir esta transformación este gran cambio en la humanidad y somos tan privilegiados de tener esta posibilidad encima no nos enteramos pero forma parte del juego porque pronto van a correr a la cortina y nos vamos a enterar de la peli ¿ok? y vamos a mirarlos a la cara y nos vamos a reconocer y dicen jolines con mal rato que me has hecho pasar toda esta vida y resulta que eres mi mujer cósmica o mi hombre cósmico o mi Richard Gere o lo que sea ¿ok? vamos a entender hay un libro fantástico que leí hace muchos años que se llama Iniciación de Elizabeth Hunch ¿ok? ¿alguien ha leído este libro? fantástico ¿a que sí? que ayuda a entender este proceso esta historia de una mujer que hace su su historia su evolución y al final pues se entera de la peli ¿no? quien era el jardinero el portero y no sé qué y vive todas esas historias magníficas en su evolución superando sus pruebas cayendo en todas sus trampas ¿ok? ¿y quién ha puesto todos esos peligros y esas trampas? nosotros mismos ¡eh! antes de venir aquí yo he quedado con todos vosotros ¿qué? ¿sois mis maestros también? hemos quedado oye que si nos perdí ¿sabes? vamos a bajar ahí a la tierra otra vez ¿vale? vamos a jugar pero antes de bajar nos tienen que borrar la memoria que pasan los ángeles del olvido y te borran todo dicen ¡ale! venga disfruta juega ¿vale? pero hemos quedado ¿y si me pierdo en mi historia? en la ilusión oye pues yo quedo contigo ¿vale? y yo te voy a hacer esto y lo otro para que no te olvides de que hemos quedado y dice oye majo pero si tú te pierdes y tú también pues oye pues vengo yo ¿vale? y hemos quedado pues hay una lista larga de cómo hemos quedado para venir a jugar este juego es una obra de teatro señores y somos los guionistas y los co-creadores no hay ningún guionista malévolo por ahí que está condenándonos al infierno es muy divertido cuando lo ves desde el otro lado con la pluma en la mano diciendo a ver cómo se lo come esto ¿ok? entonces jugamos a estar perdidos pero no somos perdidos ¿entendéis? incluso cuando nos morimos nos enteramos más de la historia pero si tu creencia es morirte dormido de aquí seguirás con tu versión de la ilusión porque simplemente has pasado de tercera dimensión a cuarta y sigue la historia así que no chutes a quinta dimensión mínimo donde hay no hay esa dualidad no te enteras de la película pero cuando las personas se mueren y se van y a veces se me comunican ¿ok? oye gracias por chute ¿no? hacemos fiesta otra vez pues gracias por chute bien dice ¿cuay? ahora lo entiendo pero en cuarta dimensión tienen otra visión tenemos muchos voluntarios trabajando a ese nivel también para ayudar en la evolución del ser humano aquí en el planeta tierra hay de todo pero todos somos familia los buenos y los malos que no hay buenos no hay malos ¿ok? formamos parte de un gran cóctel para para despertarnos para ayudarnos venga preguntas sobre la muerte la vida los seres venga a ver te pregunta si puedo contesto no me dejaron yo te he oído en otras ocasiones que hablas de que todos hemos vivido ochocientos mil ochocientos millones millones de vidas aquí no aquí no aquí no cuando hemos vivido los ochocientos millones de vidas en el universo podemos elegir el paraíso entonces cuando te hablan desde esta dimensión de que esta es tu última vida de aprendizaje te hablan ¿quién te habla? un canalizador alguien ok es un filtro un acásico alguien alguien que supuestamente ya tiene una vibración más alta que tú y te puede dar esa información sí es que no claro no me está ligando con lo que tú estás diciendo porque entonces claro según la muerte que yo elija tener o haya pactado tener o yo evoluciono pero ya te has muerto lo que pasa es que no te enteras a ver a ver vamos atrás sí, sí, sí si me muero de accidente me quedo en el sitio y voy absorbiendo a más muertos hasta que nos quedamos yo que sé y alguien nos salva y nos chuta para arriba como tú decías si lo programas sí si lo programas sí si me muero de enfermedad que esto quizás creo que no lo has tocado puede ser un cáncer puede ser sí, sí, sí si estás preparado estás al final de tu enfermedad y dices oye que tengo ganas de marcharme mi liberación pero si te mueres de ese cáncer y la familia llora tu muerte y te llama y no te deja pues ahí te quedas sí o si te mueres de golpe por enfermedad y no estabas preparado ¿vale? un infarto y no te lo esperabas necesito te quedas aquí si me muero bien sí con conciencia te cremente vuelves al programa festejan sí sí entonces ¿cuántas veces? o sea quiero decir ¿hay alguna vez que yo o quien sea allí arriba digan que ya se acabó la vuelta es decir que he aprendido todo he experimentado todo eso de la última vida es que yo me he quedado por la canción esta es mi última vida terrenal ¿no? es mi último ok si tú ya has hecho toda tu trayectoria de evolución y en esta vida ya has programado terminar de pagar tu cuenta kármica esta puede ser una vida durísima o una vida de servicio entrega amor incondicional porque dices hey aquí se acaba y me voy para casa sea como sea cuando termines cuando te mueres todavía puedes elegir puedo volver aquí para ayudar a la humanidad a evolucionar puedo sentarme al lado de Dios o puedo ir a otro planeta a seguir evolucionando o volver con mi familia cósmica en otro lugar en otro universo todavía puedes elegir ok si eres consciente yo ya sé lo que he elegido yo ¿no? pero uno cuando se muere lo tiene claro uno va a revisar su propia vida cuando te mueres conscientemente y dices va pues venga uy esto lo he hecho fatal a ver esto no lo he cumplido esto me queda pendiente aquí he actuado fatal y he creado más karma pues mira pues revisas ves toda tu vida como flashes de fotogramas de una película fuera de tiempo porque el tiempo no existe cuando te mueres ¿vale? es todo pasando a la vez porque de hecho la vida es todo pasando a la vez futuro pasado presente está pasando a la vez solo que estás aquí estamos en una vibración muy lenta y densa que nos da la sensación de que hay continuidad ¿no? que un fotograma pasa cuando realmente no es así es así y conscientemente quieres ver futuro o pasado ¿vale? subes y bajas esa escala de frecuencias ¿y si me muero bien? pues ya está muerta ok eliges porque ya hemos descendido ahora estamos en tercera es que ya estamos al final del viaje y nos vamos de vuelta o sea la meta no es quinta dimensión es solo la plataforma de donde vamos a chutar para arriba y nos podemos pegar un viaje rápido y nos vamos donde está el creador de este universo y podemos decir vaya colega ¿cómo he aprendido a ser como tú en tu universo? oiga voy al universo de Pepito Pérez que está por ahí que es otro tipo de universo y voy a aprender a ser como Pepito Pérez pero oye muchas gracias por dejarme compartir tu universo ¿no? o sea como lo explica George Cavacidas en su propia experiencia que conscientemente hizo todo su viaje con su conciencia a viajar a sentarse a hablar con el jefe ¿no? el creador de este universo pero todos somos creadores de universos y no hay ni mejores ni peores todos somos únicos especiales divinos preciosos maravillosos y asquerosos cuando queremos ¿no? ¿por qué no? ¿cuántas dimensiones hay? incontables son multidimensiones incontables ¿ok? la mente o en esta experiencia intentan contar no se pueden contar ¿ok? Susana tengo dos están diciendo yo quisiera saber cuando nosotros decidimos volver a un mundo terrenal ¿cuánto tiempo tarda uno? no hay tiempo cuando te mueres no existe el tiempo puede ser segundo puede ser años terrenales sí porque yo a veces lo comento mucho con mi madre y le dicen ¿por qué la gente le lleva tantas flores a las tumbas tantas, 40 años esa gente ya está reencarnada o esa gente no sabe dónde anda le está llevando flores a un esqueleto que se yo ¿no? siempre esa pregunta si se hace un cementerio lleno de fosas si los muertos no se quedan en los cementerios mira hay más en los hospitales que en los cementerios y la gente tiene miedo de ir a un cementerio pero no tiene miedo de ir a un hospital algunos ok dime mira yo te quería preguntar en estos 10 días espera coge el micrófono de sí sí yo te quería preguntar en estos 10 días si dices tú que se máximo que se queda por aquí entonces si lo que ve el difunto no le gusta por ejemplo de que la familia llora o lo que tú has dicho esta herencia es mía esto te lo quito al otro no lo le aviso no vienes al entierro ¿qué puede con esa persona? ok ten en cuenta que la persona cuando se muere sigue siendo exactamente igual como cuando estaba con vida lo único es que no tiene un cuerpo físico y si era una persona maliciosa seguirá siendo si era ambiciosa seguirá siendo si era porrero seguirá siendo y con sus mismos deseos ¿no? ok esa es la única diferencia si tú tenías miedo de Frankenstein o Drácula cuando te mueres verás muchos o si eres una persona viva y tienes una capacidad de ver con tu tercer ojo esa dimensión y digo hoy veo sombras o veo espíritus y todo esto si tienes miedo a Drácula esos espíritus pueden adoptar esa forma para darte miedo coge la forma que quieran que saben ellos que tú quieras ver o no quieras ver si tú eres muy creyente en la Virgen María y hay unos espíritus que son muy ambiciosos o quieren jugar como en las sesiones de Ouija por ejemplo es terrible es tremendo lo que se mueve ahí es que yo os aconsejo que no lo practiquéis nunca es muy peligroso entonces una persona que cree obviamente en la Virgen María que existe ok y hace una sesión de Ouija pues un espíritu burlón tomará la forma de la Virgen María y le dirá le dará mensajes le dirá entonces pensará ay que estoy conectada con la Virgen María y un día la Virgen María dice mira tu padre tiene intención de matarte más vale que lo hagas tú antes porque esta noche tiene en mente asesinarte porque ya te tiene enganchado ya te tiene te ha dado mucha información correcta ¿vale? y es un espíritu que tenía ganas de quizás era un asesino saben jugar con los humanos porque saben que son ciegos y tontos ¿ok? entonces hay muchas personas que están muy perdidas sobre todo cuando empiezan a hablar de sus guías y no saben quiénes son sus guías porque en muchísimas ocasiones esos guías son espíritus jugando a ser guías porque no tienen todos clichés desde el otro dimension lo saben perfectamente ¿ok? entonces ahí ya están estoy canalizando fulanito fulanita no sé qué porque mi guía me dice mi guía no sé qué ¿no? y están ahí haciendo una fiesta en el otro lado ¿ok? hay que ser muy consciente hay que guiarse mucho por el corazón yo siempre digo no pidas consejos a otras personas besa adentro y haz lo que vibre contigo porque alguien te diga tal cosa no te lo quedes así como que esto va a misa búscalo dentro que tengas criterio propio vibra contigo te hace sentir bien porque va a haber mucha mucha manipulación a ese nivel ¿qué está pasando? los seres humanos se están despertando ya están desconfiando en el sistema y el sistema lo sabe muy bien no hay nada más peligroso para el sistema que un ser humano despierto ¿y qué está pasando ahora? la gente se está despertando un peligro para el sistema entonces el sistema empieza a jugar con eso el sistema crea grandes oradores espirituales gurús escucha mi mensaje ¿no? sígueme dame dinero ¿no? crean su propio mundillo espiritual para que te atrape con sus preciosas palabras sus grandes oraciones etcétera etcétera ¿no? crean grupos con fuerza manipulación ¿cómo sabes que algo es real o no real? porque te lo dicen no tienes que creer porque sales de ahí con un chute porque te han regalado el oído porque han dicho que eres un ángel que eres un ser especial todos somos ángeles y todos somos seres especiales y todos somos demonios estamos en la dualidad y hemos tenido que vivir todas las experiencias somos duales pero ¿qué aspecto quieres sacar adelante ahora en esta vida? ¿qué quieres hacer con tu vida? al final del ciclo ¿qué es lo que necesitas para tu propia evolución? entonces cuidado ojito ojito no te quedes atrapado en ese es como una película de Hollywood ¿no? me encanta esa película es guay me canaliza me dicen que soy esto y lo otro no eso es para tu ego espiritual ves adentro ahí está tu respuesta está todo ahí trabájate a ese nivel que sepas discernir es muy fácil caer en esa trampa muy fácil ok micrófono por aquí ok bueno yo quería preguntar por ejemplo una persona que muere que ha sido alcohólico sí y se supone que se queda ¿no? sí o no no necesariamente por ser alcohólico puede manifestarse a la familia por seguir pidiendo ayuda sí para irse sí, sí ok y que hay que hacer en ese caso sí pues cuando una persona se muere en la familia y un familiar sueña con ese muerto significa que no se ha ido si se ha ido puede soñar con esa persona te puede transmitir un mensaje pero si no le ves la cara te está comunicando algo desde arriba y no vienen para decir hola ¿qué tal? bu estoy ¿no? en ese caso si vienen desde arriba a explicar algo es una advertencia cuida tu colon sabes ah bueno si la yaya ha venido a decirme y no le he visto la cara pero le he sentido y me ha hablado telepáticamente o le he soñado significa que es un mensaje pues voy a hacerle caso pero si sueño con la yaya y le veo la cara y me cuenta el rollo de la familia y no sé qué ¿vale? no se ha ido entonces esa persona que venga le hacemos un reset y así ayudamos a esa persona y quien está detrás muchas veces cuando estamos haciendo los resets si hacemos los resets a a a cien personas ¿cuántas personas vienen aquí? pues se viene la casa digamos ok es una manera maravillosa para ayudar a quitar este gran peso que está en este mundo es algo que bloquea la mente humana vuelve a las personas muy turbias en su pensamiento muchas veces una persona adquiere el carácter del que se ha muerto porque no se ha ido yo hace años tenía un novio tuve unos cuantos y uno en particular llevaba a su abuelo detrás y el abuelo era de león y cuando el novio se ponía a borde hablaba con acento de león lo que pasa es que no se quería dejar tratar así que ya pasé de él pero era curioso porque en la vida vive bueno es de aquí ¿no? pero era curioso de ver esa transformación con ese acento de león ¿ok? y además con actitud del abuelo muchas veces cuando se quieren manifestar lo pueden hacer la persona se pone nerviosa también empieza a decir cosas que no saben ni lo que dice ni por qué lo dice ¿ok? para nosotros es más que evidente no sé si habéis visto ese programa del Jordi no sé qué que salía los viernes con una vidente ¿no? que hablaba con sí eso es es fantástico hacer evidente el tema pero ella no puede hacer nada para ayudar a los que llevan detrás ¿no? les hace engancharse todavía más y a intentar comunicarse con ellos y se agarran más todavía ¡ah! pues mira está mi que guay que está mi yayo y le quiero mucho y tal y cual y el yayo dice ah bueno como sabe que estoy pues voy a jugar jugar más ¿no? lo ideal sería pasar luego esas personas por un reset en el backstage y ayudarles a que esos seres se pueden marchar ¿ok? y esa es la gran importancia de lo que es el reset tanto para la salud física como la salud mental y nuestro gran deseo es que esto puede llegar a muchas personas que puedan aprender que puedan evolucionar ese nivel para ayudar mejor a quitar ese peso en el ser humano ¿no? y ayudar a quitar ese peso del planeta porque ya el viaje ha sido demasiado largo aunque al final del ciclo como va a haber ese cambio tercera y cuarta dimensión se van a fusionar y quien elija progresar con la madre tierra en ese proceso de evolución se quedará a hacer toda esa transformación otros dirán que me voy a evolucionar en otro lugar y todo está bien ¿ok? no hay nada obligatorio de hecho lo que uno ha elegido ya está vivido ya hemos vivido toda la experiencia y ahora solo venimos a ver la película de lo que hemos vivido estamos pasando la película ahora estamos viviendo la experiencia del impacto de lo que vivimos en el proceso pero solo estamos viendo la película ya pasó estamos en otro lugar estamos en otro lugar en el futuro mirando atrás diciendo fíjate mira como estábamos no nos enterábamos de nada entonces decías que ya te has muerto no te preocupes por eso dicen de alguna manera que esto no es real es real y no es real es el sueño es la película es la obra de teatro que estamos experimentando desde otro lugar pero en todo esto estamos jugando de no saber lo que estamos haciendo ¿lo podéis entender así? estamos viendo una peli nos estamos viendo a nosotros mismos en la peli y ya está todo hecho y acabado bueno estamos co-creando en otros niveles ¿no? ¿no es chulo? mira como elegí sufrir sería burro ¿por qué no lo sabía? ¿por qué elegí? pero fíjate hasta dónde me llevo y gracias a ese sufrimiento ahora estoy en el sofá viendo la peli con las palomitas que ahí no engordan a ver micro antes me ha parecido entender que tú te referías al alma y al espíritu como una misma cosa quisiera simplemente que esta aclaración sí hay tres cosas hay diferentes aspectos tenemos en la parte no física este es el traje en 3D entonces tenemos un cuerpo mental y tenemos un campo magnético y ese campo magnético se genera lo que llaman el aura por la rotación de nuestros chakras ¿vale? entonces los chakras pertenecen al cuerpo mental entonces el cuerpo mental vibra a través del cuerpo físico y está superimpuesto uno sobre el otro pero el alma es enorme y el cuerpo físico es pequeñito ¿ok? y con consciencia podemos hacer que nuestro campo magnético sea más grande y más pequeño entonces el cuerpo mental y el campo magnético son alma ¿ok? y para transportar el alma necesitamos ese campo magnético vibrando fuerte con los chakras girando porque si no no te puedes ir entonces ese espíritu acompaña el alma que es eterno es todo y el espíritu es un aspecto del alma todos somos alma somos un único alma viviendo viviendo un aspecto fractal que es un espíritu que es el océano y una gotita del océano ese espíritu es la gotita en el océano ¿ok? como podemos estar aquí en una sala y cada sala tiene un ambiente diferente y cada sala huele diferente pasa al baño no huele lo mismo que la cocina que no huele lo mismo pero es el mismo aire que pasa por todas las habitaciones ¿ok? entonces así nos vamos diferenciándonos pero cuando volvemos a unirnos otra vez como hemos hecho separación fractal hemos ido bajando por dimensiones y expansión ¿vale? hemos ido desde la unidad hasta la expansión y hacemos que de vuelta hasta ahí y de ahí desde ahí dices ¿ahora dónde me voy? el hijo porque somos esos esas gotitas en el océano lo que llamamos Dios amor vida todos somos dioses por Dios ¿qué ha sido eso? todos la espiritualidad no es más que la más elevada ciencia y no hay nadie en este mundo cualificado para hablar de la espiritualidad vuestra mente en 3D es incapaz de entender de comprender lo que es la espiritualidad ¿ok? así que podemos interpretar con la mente física pero comprenderlo solo cuando sales de tu mente física y accedes a tu disco duro en multidimensiones yo tuve una experiencia hace muchos años que me desperté una mañana con una euforia increíble diciendo ya lo sé todo ya lo comprendí absolutamente todo había pillado un truco digo ¡wow! iba como una loca hablando sola y dice ya lo entiendo y de repente conecté la mente y yo ¡ah! ¿y qué era? ¡oh! ¿no? lo olvidé ¿por qué? porque yo misma en otro aspecto me di permiso a conectar con el todo para tener esa visión para decir ahora ya lo sabes todo ahora que no te sube el ego ahora pago porque tienes que trabajar y por tu experiencia ayudar a otros a comprender quiénes son ellos realmente me quedé con lo que necesitaba saber de mí para poder comprender quiénes son los demás lo justo lo suficiente no necesitaba todo el despliegue de toda la información pues yo no podía vivir con todo eso ¿cómo te lo quieras para ti? pero en ese momento accedí a mí misma y esa es la experiencia para cada uno para vivir y redescubrirse y cuando te redescubres te da un chute te da una risa ¿no? es un gozo en el alma que dices ¡guau! ¡fuf! ¡qué relax! ahora sí que me puedo relajar ¡buah! pues venga voy a disfrutar ¡hey! no te tomes tan en serio ya está ¿alguna pregunta? ¿verdad? y realmente ¿qué sentido tiene el mundo? necesitamos para ver el mundo aleja un poquito podemos elegir necesitarlo o no necesitarlo te digo una cosa en la experiencia en la experiencia de la vida cuanto más nos vayamos despertando y dándonos cuenta podemos interpretar mejor las señales ¿ok? por ejemplo si Barcelona tiene mucho karma pendiente y Barcelona sufre un accidente de un desastre natural muy leve un pequeño terremoto ¿vale? podemos como seres con el deseo de evolucionar decir hemos tenido este aviso hemos aprendido la lección y la gente dice oye lo hemos vivido en nuestras carnes no ha pasado nada grave gracias a Dios tomo nota y ahora quiero ayudar a muchas personas damnificadas en otros sitios porque sé lo que se sufre con eso pero si alguien dice ¡jojo! ¡qué cachondeo! se ha movido un poco el suelo pues nada y hace caso omiso la experiencia de la conciencia colectiva hará que la próxima vez sea más gordo a ver si se enteran y desafortunadamente la humanidad hasta que no se despierte necesita pruebas cada vez más fuertes accidentes más fuertes experiencias más duras más sufrimiento pero si aprendemos la lección y actuamos conscientemente podemos pasar página y decir ya no hace falta esto vamos a ser buenos vamos a ser familia vamos a ayudarnos vamos a apoyar vamos a ¿me entendéis? funciona así al igual que una persona que empieza a tener accidentes en su vida y no reflexiona ¿por qué tengo tan mala suerte? y da teniendo experiencias cada vez más fuertes pero cuando reflexiona y dice ¿acaso estoy obrando bien en mi vida? ¿acaso estoy siendo justo con la familia con los compañeros? pues no pues voy a cambiar cuando tú cambias cambia tu experiencia tu versión de tu realidad solo hay una cosa en este universo que no puede ser destruida y es una persona verdadera una persona verdadera puede estar en medio de una batalla y salir ilesa con balazos en su casco pero ninguna toca su cuerpo una persona verdadera una persona real es indestructible y eso es a lo que vamos venimos aquí a aprender a ser personas verdaderas evolucionadas como es nuestra esencia nuestra naturaleza es ser buenos ¿ok? ¿te contesto? sí en una parte dices que realmente es así la excelencia más voluntaria que podemos tener es aquí en la tierra entonces ¿por qué necesitamos marcharnos? yo preferiría quedarme aquí pues te vas a quedar sola la tierra es sí recuerda que es solo tu lugar de vacaciones nadie está de vacaciones siempre ok es un descanso no era siempre la tierra también hemos tenido lugar de vacaciones en Neptuno y en Venus ahora toca la tierra hasta que aguante pero hay otra tierra preparándose ok un nuevo mundo yo quería preguntarte si estás en una vibración alta porque estás meditando haces un trabajo de conciencia ¿es posible que se te enganche algún ser que se quede así en la tierra? cuando estás en alta vibración nada se te puede enganchar es cuando bajas la vibración seres más bajos que tú se te enganchan ok en otra dimensión cuando tú estás vibrando alto por ejemplo durante tu vida diaria hay momentos que estás en alta vibración y hay momentos que estás en bajísima vibración ¿cuándo te vas a quedar pillado? cuando estás bajo ¿vale? en ese momento que estás cansado rabioso no sé alguien te ha tocado una tecla y por nada y saltas en ese momento ya estás pillado pero cuando vuelves a subir la vibración se te despeja todo ok y estamos aprendiendo a sortearnos en frecuencias similares o sea lo simil atrae lo simil si tú como decía si tú frecuentas lugares donde hay drogadictos terminarás siendo drogadicto porque estarás navegando en esa vibración y es muy fácil quedarte pillado si hay una gran discusión de mal rollo y tú entras ya estás pillado y en la otra dimensión esos espíritus que están provocando esa discusión mira cómo se pelea mira ok y hacen una fiesta porque lo han provocado y se divierten porque juegan con los humanos juegan a que son ignorantes ciegos y sordos y se divierten mucho si tú no quieres ser preso de ese tipo de vibraciones no quieres estar absorbido ahí vibra alto cómo puedes vibrar alto cuando haces un solo acto o gesto de caridad ya estás vibrando alto cuando estás con tantos chistes y te sientes alegre estás vibrando alto cuando das un abrazo con sinceridad estás vibrando alto ok cuando respiras con conciencia estás vibrando alto es fácil sé feliz date permiso cuando eres feliz vibras alto pero nadie es feliz siempre si no no estaríamos aquí porque tenemos que estar en equilibrio y no pasa nada por estar triste es necesario estar triste para el equilibrio quien se ríe mucho terminará llorando mucho ok porque necesitamos equilibrio quien es espiritualmente elevado tendrá otros momentos que es espiritualmente muy bajo por eso a los grandes maestros nunca hay que juzgarles normalmente se hace el revés uno muy chungo y luego ya sube pero cuando ya has subido es muy fácil caer o es muy fácil caer en la trampa de la arrogancia espiritual y el ego espiritual esa caída duele mucho ok pero como ya has estado ahí aunque bajes puedes subir con más facilidad porque ya conoces la experiencia puedes pasar de ser un dios o un demonio pero puedes volver de ser demonio a dios en un instante ¿entendéis? los niños lo entienden más fácil además ¿se veis los dibujos animados de los niños? y hablan de estas cosas estaba viendo con mi hija antes de salir de casa viajes interdimensionales que si extraterrestres que si superpoderes que si todo esto para ellos es lo más natural del mundo ¿qué más? ¿quién tiene el micro? ok me gustaría saber si el resto de los seres vivos si los animales si las plantas son seres multidimensionales sí todos ¿qué sucede con ellos cuando? lo mismo lo mismo ok exactamente lo mismo te vas a encontrar cuando te mueres con tus mascotas lo que pasa es que con los humanos hay humanos y humanos y humanos no tan humanos ok y hay humanos que han venido como seres de otras dimensiones como voluntarios para venir a ayudar a sus hermanos a evolucionarse más rápidamente como que ya han hecho su proceso de evolución y eligen como voluntarios venir de vuelta para recoger al rebaño ok entonces nada es lo que aparenta no te puedes imaginar cuál es la la historia real no te puedes imaginar quién es tu vecino realmente o quién es el vagabundo en la esquina a veces por un guiño de ojo por un gesto por una mirada no hay que despreciar a nadie escucha a todo el mundo ¿nos ha pasado alguna vez que se te ha presentado alguien en la calle te ha dado un mensaje ha desaparecido? yo he tenido muchos mensajeros en mi camino y algunos muy divertidos como dicen qué casualidad cómo pudo ser tuve la experiencia de me iba a una conferencia y caía un diluvio y tenía que coger un taxi un domingo por la mañana y no había taxi a la vista y de repente aparece un motorista cacho un motorista bien majo con sus cueros viene en sentido contrario se sube la acera se acerca y dice señora necesito un taxi ay sí sí se va se va por la calle Lérida me manda un taxista para venir calle Tamarit para abajo cuando éste había venido en sentido contrario no habían ellos bueno por la calle no habían nadie ¿no? taxista viene se para delante de mi casa y el motorista ese se va por la calle Lérida en sentido contrario se espera en la esquina levanta la visera me tira un beso y se sigue en sentido contrario ¿no? me viene el taxista me subo al taxi y dice buenos días princesa Atlante ¿a dónde vamos hoy? y yo ¿qué? y yo una conversación más rara con este este taxista entonces luego ya voy doy la conferencia con un chute como que ¿este quién es? ¿este quién es? y luego ya a la noche llamo el que era mi maestro estaba por Francia y digo mira que cosa más rara que me ha pasado hoy yo estaba más oxidada en aquellos tiempos no me enteraba de nada estaba en mi proceso de aprendizaje simplemente los típicos comentarios suyos que tienes que saber cómo funciona ¿no? cómo funcionamos en estos en este mundo sin explicación ninguna claro es cosa que entendí más más adelante pero yo he hablado con muchas personas que han tenido experiencias similares o más impactantes abre tus ojos agudiza tus sentidos estate atento a todas las señales que nos están ayudando continuamente a hacer nuestro proceso aparca tu mente racional acepta esa ayuda que se te presenta espontáneamente y que tú dices qué casualidad ¿no? justo necesitaba tal cosa y una persona viene y me ofrece exactamente lo mismo atrévete a creer en la magia porque tuve una paciente que su marido se había muerto y ella vivía un bueno de hecho colgué su historia en 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 el blog porque me dio permiso y recuerdo que yo estaba en en biocultura y me llama ella había estado ayudándole en este proceso y sabía que su marido quería esperar hasta el último momento para poderse aprovechar al máximo para estar con ella en otra dimensión mientras ella estaba aprendiendo los cursos conmigo ¿vale? y él en esta dimensión estaba aprendiendo los cursos y yo a ella no le contaba nada no le explicaba lo que estaba pasando porque era como nuestro secreto entre su marido y conmigo ¿no? me llama yo estaba paseando por biocultura y me llama atacada diciendo Susana no te lo vas a creer mi marido me acaba de llamar al móvil y hemos tenido una conversación de tú a tú durante dos minutos y esa llamada no ha quedado registrada con número pero solo pone llamada y la hora ¿cómo puede ser? y le pregunté ¿cuánto hace ella que se murió tu marido? y dice hoy cumple cien días se despedía pero con su propia voz dijo pues ya está porque le hablaba a ella decía cuánto le quería ok y que le amaba mucho y que siempre le amaba y que siempre pues se iban a volver a encontrar ¿qué es lo que pasa? que cuando te mueres te encuentras con la familia después porque hay una continuidad solo has dejado un traje y coges otro entonces cuando en mi vida cuando alguien se muere y digo bueno pues hasta luego no es ningún trauma no tiene que ser un trauma cuando entiendes que no se acaba aquí es una continuidad célebralo dale fiesta adiós hasta luego ok eso sí que las personas que pierden algún familiar por suicidio pues simplemente los familiares necesitan la ayuda para decir te ayudo a que tu hijo o tu hija puede hacer esa transición porque cuando ya han practicado un suicidio pueden irse tranquilamente con esa ayuda de más para que tú puedes continuar tu vida y ese hijo puede volver a su programa para coger otro traje y nacer dentro de la familia quizás como un nieto tuyo le tenemos que ayudar a salir de ese box esa trampa interdimensional una pregunta ¿entonces siempre estamos con la misma familia? porque claro si hay muchos vivos difíciles no reencargar todos somos familia sí tenemos nuestras familias cósmicas cada uno tiene su familia cósmica yo he conocido mi familia cósmica y me reencarno con esa familia ok pero todas esas familias están interrelacionadas ok pero son enormes incontables sí y cada familia tiene sus características incluso entre sí se parecen ok y tienen digamos cualidades parecidas ¿no? o pueden tener dones parecidos cuando los músicos se juntan o los bailarines se juntan son de una familia cósmica de músicos y bailarines y artistas de ese nivel hay familias cósmicas que parecen animales personas que tienen cara de pájaro o de animales tienen sus características hay familias que se reconocen porque tienen la misma mancha o marca en la piel y dicen oh mira justo tengo aquí una marca y tú también en el mismo sitio la misma forma esas manchas de nacimiento son marcas hay personas que tienen su constelación de su de su familia cósmica como lunares en su espalda hay que aprender a interpretar los detalles divertido ¿eh? así que cuando alguien tiene manchas o algo así a ver familia yo creo que ya está bien ¿no? llevo dos horas hablando de hecho este tema se podría ir expandiendo 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 y seguimos teniendo ansias de información y os pido mente abierta corazón abierto manos abiertas no juzgar a nadie busca tu paz perdonar olvidar y aceptar vive tu vida lo más llena posible sin hacer daño a nadie sintiéndote vivo intensamente y sé feliz y no te tomes tan en serio relájate nunca sabes lo que te espera mañana no hagas tantos planes disfruta el día de hoy mi hija el otro día fue con su padrino a patinar y el padrino lleva una marcha de trabajo y no sé qué y estrés y tal decía Juan si no te paras la vida te para pues salió con mi hija con el patinete para ir al cine a la vuelta de la esquina el patinó se cayó rompió el codo está ingresado en la Valdebron de repente ha descubierto que no es tan imprescindible que todo su trabajo en su tienda se hace igualmente los médicos te dicen mañana te operamos pues lleva desde el domingo y todavía no le han operado está haciendo relaciones públicas está meditando está dando alegría a las personas en la planta del hospital es un un hombre súper feliz ¿no? y dice mira Susana me han dicho que a lo largo de esta semana me van a operar y una vez operado tengo que estar ingresado una semana más Dios ves como tú mismo te has dado vacaciones a ti mismo para que no petes ok así que no esperes a tener que necesitar un accidente para relajarte y simplemente ser feliz y colorín colorado este cuento es de la verdad se irá al bar medio minuto más tarde el señor se levanta y se va al bar ahora su señora va a abrir su bolso y va a sacar un no sé qué y yo lo veía todo con una gracia como diciendo ahora de qué me va a decir a mí cuidado aquí porque no puedes tener secretos ¿no? y me quedaba fascinada por su experiencia entonces él vivía ahora con una nueva visión una nueva percepción y te hace pensar ¿y cómo hace eso? tenemos esa enorme capacidad de poder adelantarnos ir adelante o ir atrás cuando te vuelves consciente empiezas a perder ese anclaje a lo que es puramente tres-dimensional y empiezas a fluir dentro de ese espacio tiempo-espacio te mueves de otra manera te adelantas a ti mismo sabes cómo tomar decisiones todo es menos rígido y se vuelve más fluido otro señor se murió y se fue al otro lado cruzó ese túnel y en ese túnel te puedes encontrar con personas conocidas o no conocidas pero ese túnel ¿qué es? no es más que un agujero negro ¿ok? porque así es como viajamos ¿qué son vuestros chakras? son agujeros negros somos un total de agujeros negros entonces un agujero negro gira ¿ok? entonces por eso podemos entrar y salir en multidimensiones a través de agujeros negros que transforman transmutan todo ¿ok? entonces te vas por ese túnel lo que llaman el túnel agujero negro se va al otro lado y se encuentra con lo que él entiende como el padre y él dice el padre me decía se murió de un infarto ¿no? ¿qué haces aquí? que hemos quedado para más adelante además que cuando vengas vamos a hacer un banquete para celebrar el trabajo bien hecho y este señor decía ¡ay! no me hagas volver ahí abajo otra vez que eso es muy duro vivir ahí en el planeta Tierra y dice pues esto es lo que has buscado lo que has pedido en lo que hemos quedado ¿ok? entonces vuelve atrás nos explica su experiencia vuelve a morirse y dice te estás adelantando vuelve para atrás ¿no? finalmente se murió y feliz con una sonrisa en la cara hace poquito hace cuestión de un par de meses pero ella estaba pidiéndolo a gritos como diciendo ya he hecho mi trabajo y se va feliz ¿ok? entonces ¿qué pasa? cuando uno se muere definitivamente morirá y vivirá la experiencia según su creencia mental si tú en tu vida has vivido con miedo y has vivido con la creencia de que hay un infierno o un purgatorio o de que hay un juicio final en tu muerte vas a experimentar exactamente lo que has pensado hoy es el día 13 del 7 algún supersticioso si no os habíais quedado en casa ¿no? bueno pues bienvenidos todos y hoy tenemos un tema podría ser para muchas personas quizás un tema conflictivo pero el mero hecho de que estéis aquí significa que venís con una mente muy abierta la vida después de la vida en algunas culturas sobre todo las culturas en el oriente ese es el pan de cada día o sea que en el oriente cuando estudia ahí en Vietnam pues ya hacen altares especiales para sus muertos ¿no? sus familiares porque consideran que siguen su camino y que no es un aquí se acaba y nunca más ¿no? aquí en España la tradición es más bien católica y muchísimas personas no creen que haya nada cuando uno se muere ahí se acaba ¿ok? ¿alguien aquí todavía cree que sea así? ¿no? porque si no creo que no es tu charla la vida después de la vida desde que yo era muy pequeña siempre sentía que tenía que ver algo más que no me conformaba con ser Susan Powell una niña viviendo en la sociedad en Irlanda del Norte hacer una vida como todo el mundo en un pueblo de 20.000 habitantes de los cuales a mitad son vacas una Heidi total ¿no? y miraba a la gente pasar por la catedral del pueblo que se casaban estiraban el arroz los pétalos el confeti tenían 5, 6 o 10 hijos como se hace en Irlanda se hacía la visita el fin de semana a los abuelos y hasta jubilarse los hijos crecían y cuidaban de los de los padres y yo pensaba no puede ser solo eso ¿y qué pasa después? y me acuerdo que me quedaba mirando por mi ventana cuando mis padres me acostaban súper temprano incluso seguía siendo de día y miraba y miraba al cielo y pensaba ¿hay algo más? yo quiero que haya algo más y algo dentro de mí decía Susana esto es solo una continuidad de lo que ha habido una larga existencia tenía muchos sueños de palacios de castillos de espadas de guerras de princesas de reinas de amores de desamores muchas historias de lo que podía parecer para cualquiera eran cuentos ¿no? de mi fantasía pero pues se descansa el sistema nervioso se pone en off apagado tu otro cuerpo que se llama el cuerpo mental ese cuerpo etéreo ese cuerpo ese espíritu ese alma se va de viaje sale sale de tu cuerpo físico y tu cuerpo físico se queda muerto alguien puede venir te coge el brazo y hace así blum se desploma no estás ¿me has visto la cara de un niño cuando está profundamente dormido? ¿vale? ¿y qué pasa? no hay nada se puede caer el mundo encima y no se despierta está completamente ido pues ese cuerpo mental viaja está por ahí en otros mundos o está cerca cuanto más cerca estás de ese momento de estar despierto casi despierto está bastante cerca pero cuando ya te has ido puedes estar en otro universo en el universo cuando aprendes a dormir de forma consciente y te acuestas diciendo quiero viajar en el universo para aprender puedes despertarte por la mañana y recordar ese viaje ¿ok? entonces somos seres multidimensionales ¿qué pasa cuando una persona se muere? cuando se muere definitivamente primero recuerdo una experiencia de un amigo hace muchos años fue uno de los primeros amigos que me explicó su experiencia se llama Alfonso era un gran motorista y se murió en una curva se fue por el túnel llegó al otro lado un familiar le habló y le preguntó ¿de verdad? ¿que ya está? ¿te vienes con nosotros o te vas de vuelta? y se quedó estudiándolo como diciendo ah pues venga pues si vuelvo puedo arreglar esto mira que no he salgado esta cuenta bla 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 y Alfonso decide volver y cuando vuelve como suele pasar con muchas personas que se van al otro lado y vuelven vuelve con unas capacidades psíquicas como una clarividencia más pronunciada vienen con una sabiduría o un saber de algo que antes no eran conscientes y Alfonso pues mira tenía esa esa capacidad de viajar en el tiempo o sea que podía adelantarse a su mente unos cuantos minutos que le permitía hacer las curvas sabiendo lo que había al otro lado sin peligro al tener un accidente porque ella podía doblarse todo lo que quisiera sin chocar con nadie pues tuve largas conversaciones con Alfonso y me explicaba sus experiencias y nos estábamos sentados en una terraza y me decía ves ese señor ahí en esa mesa ahora se levantará pero para mí eran tan reales y me despertaba y pensaba y si fuera verdad pero lo que pasa es que nunca lo compartía con mis padres con mis hermanos porque me sentía tan sola en ese aspecto cuando vine a España y vine con esa sentencia de muerte encima empezaba a plantearme ¿y qué pasará si me muero? aunque al mismo tiempo pensaba pues si no tengo tiempo para morirme tiene que haber algo más yo sé que he venido para hacer algo ¿cómo que ¿cómo que se acaba esto? y decía no yo no voy a creer eso y ahí empezó mi búsqueda pero al mismo tiempo buscaba la vida buscaba el sentido de la vida y al mismo tiempo buscaba el sentido de la muerte ¿qué pasa cuando te vas por ahí? recuerdo que leía libros sobre el tema me parecía fascinante había un libro que hace muchísimos años que leí he visto la luz ¿no? y un libro de un autor que se llama Betty Shine que es un tipo de evidente y me fascinaba esas historias de cuando uno se muere y se va al otro lado se va por el túnel y viene de vuelta y lo cuenta todo pero lo curioso en este tiempo que he estado en España he conocido a varias personas que han muerto y han vuelto por lo tanto confirmaban mis inquietudes y mis propias teorías sobre lo que podía pasar pero en Irlanda cuando yo estaba en la universidad estaba comprando por la ciudad de Belfast y tuve una experiencia delante de una tienda estaba mirando un escaparate y me sentí morir o sea que de repente no podía respirar pero no era un ataque de asma no era nada y recuerdo que me voy me siento en el suelo nadie percató nada se percató de nada me siento y sentía que me salía de mi cuerpo y simplemente decía no, no, no todavía no ¿no? y de repente vuelvo a entrar en mi cuerpo y digo vale, vale ya está lo voy a hacer bien venga prometo ahora sí que lo voy a hacer bien porque sentía que perdía mi tiempo que había algo que no todavía no había pillado esto de vivir ¿no? que faltaba algo y esa experiencia me marcó y le perdí el miedo a la muerte ¿vale? yo no sé bien bien lo que había pasado ahí o por qué en ese momento más adelante sí me di cuenta de que me había muerto muchas veces en la misma vida ¿vale? pero no era consciente de que había sido una muerte es una muerte de un microsegundo y vuelves ¿cómo se entiende eso? cuando te vas a la cama te vas a dormir y aparcas la mente el cuersado lo que has vibrado lo que has vivido con tus pensamientos en vida ¿ok? si tú no crees en un dios o no tienes ningún tipo de creencia religiosa y temes la muerte pues vas a seguir viviendo en una dimensión lo que llaman la cuarta dimensión con ese mismo miedo tal como vives será tu experiencia de muerte si tú crees que después de la vida no hay nada no te vas a ir a ningún sitio lo que llamo yo casa que es volver a tu programa entonces una persona se muere y se queda en la cuarta dimensión y se quedará purulando por su casa o en lugar donde haya muerto y ahí se queda con sus familiares sus amigos o en ese lugar y acumulará amiguitos y vivirá y vivirá la muerte y su estado de muerte sin tiempo sin espacio pensando que está vivo al igual como habréis visto en la película el sexto sentido es real ok si tú temes algo lo vas a vivir como esa experiencia hay otra película que es más allá de los sueños que es así tal cual ella se suicida o no me acuerdo la historia o se muere ella y vive el infierno su versión del infierno ¿vale? y su marido intenta rescatarla ¿no? pero es tal cual vives cuando se mueren los niños y luego vuelven se explican las historias según como se les haya explicado si a un niño le explicas que hay ángeles pues cuando se muere se le recibirá un ángel pues si a un niño le explicas que pues cuando te mueres hay vas a ver muchos ositos de peluche pues se va a encontrar con ositos de peluche ¿entendéis? si quieres morir en paz ¿qué es lo que tienes que hacer? vivir en paz yo cuando me preguntaba esos terroristas suicidas ¿vale? piensan que cuando se mueren por su labor porque les prometen que cuando te mueres vas a tener 100 vírgenes bueno y lo hacen y lo hacen con ese propósito porque es su regalo por servicio a su país cuando hacen ese trabajo ese acto terrorista y se suicidan luego se encuentran con el marrón digamos al otro lado y se dan cuenta de su error ¿ok? y ahí se quedan no puede irse ¿ok? han despreciado ese regalo digamos de Dios de la vida de la energía pura ¿ok? entonces la vida después de la vida la vida después de la vida ¿cómo deberíamos morirnos y cómo deberíamos morirnos